Verdaderamente es un placer que ustedes hayan aceptado esta convocatoria que en cabeza del doctor Néstor Fabián y lógicamente desde la Secretaría Social en cabeza de la doctora Mariluz Ospina, pues empecemos este tipo de procesos y continuemos con los compromisos. Miramos y recuperamos presupuesto participativo 2017, 2018, 2019, 2020. Muchas gracias por la iniciativa, no lo dejen solo hombre. En ustedes líderes que trabajan, que se han dedicado a la comunidad, que entienden que esto no es fácil y que toda la comunidad pone las esperanzas en ustedes. Gracias.